Hola amigos, pues que les cuento, pues resulta ser que este chamaco de Kenia me escribe y me pide que lo apoye porque necesita conseguir una computadora, que él es muy bueno con la computadora y todo eso, la verdad me llamó mucho la atención, no es la primera vez que me escriben y esto sucede en el facebook muy seguido, que de repente me escriben y me empiezan a ofrecer este, pues que invierta en monedas o un tipo de inversión, un rollo así, yo digo bueno pues quién sabe por qué me verán como prospecto de algo así y bueno pues este muchacho se aventó la puntada de escribirme y de pedirme ayuda y yo digo bueno si lo logra con otras personas pues está padre, pero yo pienso que en todo el mundo hay otra serie de instituciones que pueden ayudar en la cuestión de educación con la gente que lo necesita, él me dice que está en una universidad allá en Kenia, me parece que se llama la universidad de Mirovi y que estarle estando en esa universidad yo creo que puede tener mejores enlaces y redes para llegarse a cierto tipo de cosas, que la situación es muy crítica y todo eso, yo digo bueno entonces por qué ir con una persona que no tiene ninguna institución, porque yo no tengo ninguna institución detrás de mí ni nada de eso, por muy filantrópico que me vea pues la verdad no tengo como para ayudarlo y si no puedo ayudar a alguien aquí en mi país porque ayudaría a alguien en Kenia, digo me llama la atención porque no lo quiere ayudar pero me parece bastante curioso y bueno lo que le dije fue que hiciera un vídeo donde hablara de su caso para que se le mostrara a los demás y bueno pues ya aquí yo ya lo subí, ya lo he estado subiendo a las redes y hago este vídeo pues para reforzar la misma idea de que este muchacho está pidiendo ayuda que si hay alguien que lo puede ayudar o alguna instancia que lo pueda canalizar para cualquier tipo de ayuda pues adelante no, yo la verdad yo no me veo en esa posibilidad y lo veo muy muy distinto, anexo el vídeo de este muchacho a este y bueno pues esto es por lo pronto lo que les quería yo compartir hola, mi nombre es Genki Bulemi, soy de Kenia, soy de 24 años y soy un estudiante de Moya Universidad, estoy muy bien en usar algunas de las aplicaciones en el computador y y no sé cómo hacer tantos trabajos online, yo quiero pedir ayuda de ustedes para que me pueda obtener un nuevo laptop que pueda usar para ganar un poco de dinero y para estudiar en el colegio, yo tengo una familia, que es mi familia de mi padre, yo tengo una una familia, que es mi familia, que es mi familia, que es aproximadamente 2 dólares o 2.3 euros y estoy enviando esto porque sé que tengo la esperanza de que pueda ayudarme me, por favor, me help me and god will bless you me help me and god will bless you